Ya está bien, cámbiale de canción. Pero es que me gusta mucho, y además está en primer lugar del hit parade de mi corazón. Mis amigas, mis amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar de una actriz que tristemente las enfermedades pues marcaron su vida y trayectoria. Estoy hablando de la muy bella Lucy Tobar. Ella pues de hecho perdió varias oportunidades tanto en el cine como en la televisión y finalmente perdió la vida por culpa de las enfermedades, podríamos decir que a una temprana edad. Ella inició en el cine a los 19 años en 1972 en la película Mecánica Nacional, muy conocida, muy exitosa, con grandes estrellas como Lucha Villa, Sara García, Manolo Fábregas, en fin. Era una artista muy inquieta, muy jovencita, trabajaba al mismo tiempo en las famosísimas fotonovelas, hacía cine, hacía teatro, televisión. Por ejemplo, en cine la recordamos en la película Yo y mi mariachi de 1974. También hizo comedia, trabajó con Capulina en Capulina Chisme Caliente de 1977. Y más recientemente la película Los seis mandamientos de la risa en 1999. En telenovelas, pues caray, una larga trayectoria desde 1974 con El manantial del milagro hasta Yo amo a Juan Querendón del 2007. Desafortunadamente por sufrir una hepatitis, perdió la oportunidad de ser protagonista en una serie de televisión en Estados Unidos. Y luego por peritonitis, perdió la oportunidad de ser protagonista de una importante telenovela. Hasta que finalmente falleció por un problema respiratorio de un ataque al corazón fulminante. En fin, vamos a conocer más de Lucy Tobar. ¿Qué fue de Lucy Tobar? Actriz que desarrolló penosa enfermedad. ¿Qué joven la llevó a la tumba? ¿Esa sortija? ¿Habla? ¿O va a ser tío Bautista quien te haga hablar? Su nombre completo era María Luz Inajara Tobar. Nació en la Ciudad de México en 1952. Era sobrina de la actriz oaxaqueña de la época de oro Lupita Tobar, quien fue la primera protagonista femenina en una película sonora del cine mexicano, Santa, de 1931. Lucy Tobar estudió actuación en la reconocida Academia Andrés Soler. Comenzó su carrera a los 19 años, debutando en el cine en la cinta mecánica nacional de 1972, al lado de Manolo Fábregas, Lucha Villa y Sara García. Luego trabajó en la película Val Sin Fin, también de 1972, con Carlos Bracho, Ana Luisa Pelufo y Patricia Spillaga. Pero su primer coestelar fue en la cinta Entre Ricachones y Pobretones, con los polivoces en 1973. Otras de las cintas en que destacó son Peregrina en 1974, Yo y mi mariachi y Saka Sonapan, ambas de 1976, Como Gallos de Pelea y Capulina Chisme Caliente en 1977, Hospedándose con la muerte en 1981, La Caravana de la Muerte y los Malvivientes en 1985, El Hijo de Pedro Navaja en 1986, Le Pegaron al Gordo, La Lotería 2 en 1994, Reclusorio 3 y Los Seis Mandamientos de la Risa en 1999, solo por mencionar algunas. A la par de su participación en el cine, también destacó en el teatro, la televisión y las fotonovelas. En teatro trabajó en obras como La zorra y las uvas en 1972, Deshonrada a la Italiana en 1976 y La Señora Presidenta en 1997, entre muchas más. Me traicionó como me traicionaron a mí, a pesar de que lo adoraba. Mientras que en la pantalla chica figuró en telenovelas como El Manantial del Milagro en 1974, junto a Julissa y Enrique Álvarez Félix. Lo Imperdonable en 1975 con Amparo Rivelles, Armando Silvestre y Rogelio Guerra. Como Gallos de Pelea y Corazón Salvaje en la versión de 1977. La Señorita Robles y sus hijos en 1979, siendo Lucy la protagonista junto a Mauricio Herrera. Extraños Caminos del Amor en 1981 con Elena Rojo y el cantante José Roberto en los papeles principales. La traición en 1984, estelarizada por Elena Rojo, Jorge Vargas y Gonzalo Vega. En ese 1984, con más trabajo que nunca y con la enorme oportunidad de estelarizar una serie en Estados Unidos, a pocos días de iniciar las grabaciones, le detectaron que padecía hepatitis, por lo que perdió el papel. De igual forma, debido a una peritonitis, tampoco pudo participar en una telenovela. Tiempo después, se reincorporó a las telenovelas y siguió apareciendo de manera recurrente en los melodramas. Algunos de ellos son Caminos cruzados en 1995, al lado de Mariana Levy y Ariel López Padilla. Mujeres engañadas en 1999 con Laura León y Andrés García. La otra en el 2002, protagonizada por Yadira Carrillo y Juan Soler. Barrera de amor en el 2005, también con Yadira Carrillo y Sergio Reynoso. Y yo amo a Juan Querendón en el 2007, junto a Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva, siendo esta su última participación en las telenovelas mexicanas. También actuó en programas unitarios como Mujer Casos de la Vida Real y Central de Abasto en el 2008 y La Rosa de Guadalupe en 2009 y 2010. En su juventud, fue una actriz recurrente en las fotonovelas, entre las que podemos mencionar en la revista Chicas, en la historia Juntos y Odiándonos, al lado de Enrique Álvarez Félix, Enrique Montt y Silvia Pasquel. En La Buena Amiga, también de la revista Chicas, con Pili Bayona y Fernando Allende, de 1972. En la revista Ternura en Con la Cara Desnuda, con Arsenio Campos y Julio César, entre muchas historias más. No es tu hija. Y el hombre ese que se burló de ti no merece ni siquiera que pienses en él. En 1975, la actriz mantuvo un romance con el estadounidense Bart Reynolds, a quien conoció mientras el actor se encontraba en México filmando una película. Además de estar frente a las cámaras, Lucy también desarrolló habilidades de producción y dirección. Algo de admirar es que su preparación fue más allá de los sets de grabación y los escenarios, pues cuando cumplió 64 años, la actriz celebró que se había graduado en la carrera de medios digitales en la Universidad de El Paso, Texas. Desde el 2012, la primera actriz padecía EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que su salud se fue deteriorando. Cabe mencionar que ella había dejado de fumar desde antes que se lo detectaran, debido a que la vista se le dañó con el humo del cigarrillo. Lucy Tobar vivía en El Paso, Texas, con su hija Lucía y su nieta Natalia, pero a principios de septiembre del 2020 regresó a México con su hijo Gerardo Pascual, donde lamentablemente sufrió un infarto fulminante en su casa de Cuernavaca, Morelos, dejando de existir el 1 de noviembre del 2020, a la edad de 68 años. Pensando que también hay mi carrera, ¿no? Pasan los años y dices, ay, qué tonta, ¿no? Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.